PEGI 18 ¡Gracias por ver el video! 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 seguro. Pero bueno, volviendo al Jedi Fallen Order, hay que decir que, bueno, como has dicho, no es que exactamente empiece con la Order 66, sino que, bueno, yo creo... Justamente, pasa un lapso de tiempo, correcto. Claro, porque, bueno, en el juego te narran sobre todo el pasado del protagonista mediante Flashback, ¿no? Como fue entrenado por un maestro Jedi. Esto no es spoiler, porque más o menos ya al principio ya te lo explican en la primera hora, ¿eh? Ya ves un poco que incluso lo puedes manejar a él de niño y tal, y ves un poco ese entrenamiento que tiene un maestro Jedi que es Harotapal y, bueno, luego va sucediendo una serie de cosas y, sobre todo, se profundiza en el personaje mediante Flashback, ¿no? Y también, evidentemente, en lo que va ocurriendo en la aventura. Y luego está el encuentro con ese famoso robot BD1 era, ¿no? ¿El nombre? ¿Qué te parece? A mí me encanta porque es un superador abre y te va acompañando aventura, van hablando, se van contando... El BD le responde, aunque tú no entiendas, pero Carl le va diciendo cosas y es un... una relación bastante natural y, la verdad, a mí me ha gustado mucho. Sobre todo, la interacción que tiene con él, o, por ejemplo, antes de entrar con la movilidad, lo vas reparando, tiene situaciones bastante cómicas durante ciertos momentos y, la verdad, está... está muy bien. Le han metido... Le han metido... Yo tengo una cuestión sobre todo esto, que estáis comentando del canon oficial, porque ya sabéis que a los fans de Star Wars les encanta atar cada paso que se dé. Cada milímetro lo tienen que tener superatado. Entonces, sobre este juego sentís que está bien metido, que no hay nada forzado, porque, claro, como son cosas que no os han hablado en las películas, en la propia serie de Mandalorian, que está por ahí haciéndose y todo eso, acabando. Es como si tú, a mi vista, es como si tú de una serie de libros hubiesen sacado un libro y que ese libro te contase cosas que tú no sabes del universo. Pasa dentro, tiene lógica y te narran sucesos, pero no sabes tú exactamente nada de eso hasta que te cuentan la historia, lógicamente. Es que hay un lapso donde está situado este juego hay un lapso muy jugoso de años donde incluso la serie esta de Obi-Wan se va a situar ahí también, claro, en ese Obi-Wan escondido y tal. Y, bueno, la del Mandalorian es ya entre la trilogía nueva y la original, para que nos entendamos, entre el episodio 6 y el 7. Entonces, aquí hay un lapso bastante jugoso también de tiempo donde han situado el juego y no solo es que esté bien bien cogido lo que cuenta y que tenga sentido, sino que aporta mucho al universo Star Wars y aporta cosas bastante interesantes que incluso se podrían llegar a explorar en otros formatos, me atrevería a decir. Porque te dan a ver posibilidades que antiguamente no hubiesen pasado. Porque yo no quiero poner nada de spoiler, pero en general, argumentalmente, en el tema de la verdad está muy bien porque te aporta bastante cosas a lo que antes había. Sobre todo llegando un poco a la segunda mitad es cuando el juego ya más despliega a nivel argumental. La primera mitad es un poco más... Dices, bueno, estoy por aquí con este y con el robot, pero en la segunda mitad ya la historia va cogiendo mucha forma, sobre todo también por esos personajes villanos de las inquisidoras, las hermanas estas, que también salen en Star Wars Rebels. Son nueve y en el juego vemos solamente dos. Claro, está todo. Eso me encanta que lo hayan conectado. Sí, sí, sí. Está todo muy bien conectado e incluso te explica el origen de algunas cosas. También lo que pasa con una de ellas es que te meten personajes importantes que si tú juegas al juego al final y ves la serie de Star Wars Rebels y ves a las hermanas estas, dices, bueno, pues a esta hermana le ha pasado esto. Si ves la serie, lógicamente, y lo vas uniendo y la verdad es que le queda bastante bien. Es muy del estilo lo que hace está haciendo Marvel en el universo cinematográfico con las películas, más o menos de ese estilo. Es que yo creo que es lo que quiere conseguir y sí, yo en ese sentido creo que han sido bastante cautos, sobre todo, porque no hay flipadas, al menos yo no he visto en un momento flipadas como por ejemplo en El Poder de la Fuerza 2 que ya hay un montón de clones y unas cosas sin sentido. El final, a ver, aunque el final de El Poder de la Fuerza 2 te botarás en la cabeza y dices, ostia, está muy guapo, pero dices tú no tiene mucho sentido ver lo que ocurría con el personaje principal. Bueno, ya dejando esto para no spoilear nada porque este juego es muy reciente, vamos a entrar entonces en la jugabilidad. ¿Qué quieres comentar por ahí? Bueno, pues el juego, como has comentado, es un juego de aventura en tercera persona y mezcla varios, como si fuera, cogese ciertas cosas de varias sagas, de varios juegos. por ejemplo, tiene el combate estilo Dark Souls, después tiene la aventura de los Uncharted. Va cogiendo, tiene los cinematográficos también de la saga Uncharted y los Tomb Raider recientes, o sea, que es muy espectacular cuando subes en la cinemática. No te encuentras con un Dark Souls puro en el sentido de la jugabilidad y el desarrollo de los niveles, pero le añade ese toque cinematográfico, la cinemática, te cuentan la historia, que tú vas siguiendo el hilo y además tienes esa jugabilidad de típico juego de combate en tercera persona con el sobre láser, de hacer parry, de evolucionar al personaje consiguiendo experiencia y tal, que está muy bien y además, pues eso, como he comentado, tienes el tema de las cinemáticas, de la historia, que tiene un buen núcleo que si tú eres fan de Star Wars, al final, dices, es que te engancha a seguir jugándolo y tiene bastante, está muy bien en ese sentido y profundizando en lo que es el sistema de combate, el desarrollo del personaje y tal, se parece, es que voy a estar diciendo que se parece durante bastantes veces porque es que tiene muchas cosas de muchos juegos, el sistema de desarrollo se parece mucho a Sekiro, demasiado, sí, porque, yo no sabía decir yo si cuando salió Sekiro han tocado cosas para implementarse las este juego, precisamente, se parece más de hecho a Sekiro que a Dark Souls o que a Gozoguar o que a Gozoguar o cuando te matan que pierdes la experiencia y puedes ir a recuperarla de un enemigo que la tiene. Claro, exactamente y va todo formando por puntos, ¿no? No tienes un árbol de experiencia de distribuir atributos, pero tienes un sistema de experiencia que tienes un punto y lo puedes ir acumulando para desbloquear, por ejemplo, una habilidad o desbloquear varias en un árbol de habilidades que se va desbloqueando según el personaje va avanzando en la historia, o sea, llega un punto en que a lo mejor el personaje aprende a hacer cierta cosa, ¿no? Y, pues, estilo Metro y Bania, que es otro de los juegos que también se le parece mucho, aprende a hacer algo y obtiene un, no sé, por ejemplo, un doble salto o cualquier cosa, pues, aprenderá a utilizar habilidades con lo que ha aprendido y tú, pues, los puntos de experiencia los puedes ir añadiendo a ese tramo del árbol de habilidades. Es que, de hecho, hay habilidades que se van consiguiendo avanzando en por sí en la historia, de hecho, habilidades que son bastante básicas, cosa que me sorprendió un poco, pero bueno, y luego hay otras que, que es lo que dices tú, que se basa la experiencia, ¿no? Como, por ejemplo, pues, yo qué sé, hacer X habilidad o lanzar el sable láser o cosas así, ¿no? Por ejemplo, lanzar el sable láser que puede ser algo muy común en el juego del poder de la fuerza, aquí tienes que avanzar en la historia para que el personaje pueda aprender a hacer eso y una vez lo aprende, pues, tú obtienes el poder hacerlo con el sable láser, lógicamente. Hay habilidades que se desbloquean eso mediante la historia y otras que son mediante los puntos que tú inviertas, ¿no? En un árbol de habilidades. Entonces, ese es un poco el progreso a nivel de tal. ¿Y el combate? ¿Qué te parece el combate en sí? A mí me ha gustado bastante porque no es tan exigente como puede ser Dark Souls, pero sí en ciertos momentos me ha parecido un poquito más caótico en el sentido de que ponen más cantidad de enemigos y no te dejan el tiempo de reaccionar y mantener un teaming con ellos. por ejemplo en Dark Souls lo voy a poner por comparación tú le puedes tirar una flecha a un enemigo y el enemigo tú lo traes a ti lo enfrentas lo derrotas y así constantemente. Mantener la distancia y no acercarte a un grupo de enemigos y encontrarte tú en enfermedad numérica y que te aplasten. Aquí muchas veces te sueltan cinco o seis enemigos y tienes que ingeniártelas para hacerle frente a esos varios enemigos con las herramientas que tienes pero en ocasiones sobre todo más o menos la mitad como no tienes tantas habilidades para hacerle frente en multitud porque en la rama de habilidades puedes obtener poderes de hacer retroceder en masa y ese tipo de cosas para mantenerlos a raya pero claro tienes que aprender y cuando te encuentras con cinco o seis enemigos pues tienes que sobre todo un poquito caótico y tienes que ir a por un enemigo por ejemplo si te estás disparando con un un enemigo de lejos tienes que ir a por él o devolverle los disparos después sentarte en uno que te esté atacando de cerca después tienes a lo mejor alguno de un nivel más superior que los otros que son vasos y te viene y te golpea con los otros dos pegándote y se vuelve un poquito caótico en el sentido de que tienes que gestionarte muchísimo más rápido que en otros juegos de más o menos el mismo estilo si porque el juego no es un juego tan rápido como el poder de la fuerza que era un machacabotones era un machacabotones en toda regla y este el tiempo hay que medirlo mucho porque también se baja rápido la barra de la fuerza no puedes estar abusando los poderes tanto y el movimiento del personaje claro también el movimiento del personaje no es tan rápido como estamos habituados a lo mejor en otros juegos de Jedi es más táctico por así decirlo el combate o más pendiente sí exactamente y yo lo veo bien yo lo veo muy buen sistema de combate inspirado influenciado de hecho en muchos juegos pero como todo el juego en sí está muy influenciado de otros juegos a nivel jugable es un collax de otros juegos que ahora irá comentando Fenix pero yo el problema que le veo no es tan como está planteado el combate porque hay jefes también hay combates así multitudinarios yo el problema que le veo a veces es la cámara que la cámara a veces no te deja ver exactamente donde está X o no tienes claro a quien tienes señalado claro es el problema y como he dicho se te rejuntan muchos enemigos a golpearte a la vez y ya en cuanto tú ya tienes a uno tienes que estar eso controlando la situación moviendo el cursor para ver a quien ir porque a lo mejor tienes que ir por el enemigo te está sacando a distancia porque te está haciendo una cosa constante y mientras los otros están golpeando de cerca y eso como he dicho entre la cámara quizás que es lo que se vuelve un poco caótico y el número de enemigos cuesta un poquillo pero bueno según vas avanzando en el juego vas desbloqueando habilidades y vas teniendo control del personaje más ampliamente que puedes que sabes utilizar los combos sabes utilizar los poderes de la fuerza que es algo que también para mi gusto está muy bien implementado el combate se hace mucho más ameno y ya también controles el tema de los parry que los parry son fundamentales muchas veces hacer un parry es quitarle la barra de resistencia al enemigo porque el bo también es muy de Sekiro porque los enemigos también tienen una barra de resistencia y hacer un parry le quitas la barra de resistencia y ya seguidamente si el enemigo es más débil le haces una ejecución y te lo cargas de un golpe y después también lo típico si no hay enemigos que no tienen barra de resistencia que de un golpe también te lo cargas que son los soldados más básicos que de un golpe te lo cargas tendría bastante sentido que un Jedi llegue y vea un soldado de asalto y le pegue y se lo remate pues exactamente igual y lo que estaba comentando el tema de la barra de resistencia y el el tema de los parry que tienes que que tienes que ir aprendiéndolo desde el comienzo porque si no como no domines los parry sobre todo para ciertos jefes te las ves muy muy negras totalmente y y bueno a pesar de comentarlo un poco para la gente que no se ha despertado que es un parry porque eso termina sin inglés que a lo mejor el parry es cuando un enemigo te va a atacar en el momento justo tú apretas el botón de bloquear y tú lo que haces es haces una parada parry es parada tú paras paras el golpe y si tú le das al botón de atacar lo que hace es devolverle el ataque o sea tú paras le devuelves el ataque y y en este caso lo puedes parar le quitas la barra de resistencia y si tú le das directamente muy rápido al botón de ataque lo que hace es aceptarle una ejecución ejecución puedes pararle una contra y si mantienes pulsado del botón de defender también desvía las balas si la haces en un momento justo o lo que sea es muy espectacular de hacer la verdad te sientes muy Jedi el tema de lo que es el control del sable láser está muy muy cuidado está muy muy bien llevado no es no es esa bestialidad del poder de la fuerza de que el personaje es muy 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 fuerte que tiene mucho es muy muy machaca botones todo era todo muy muy espectacular muy muy llamativo aquí es todo muy medido y es como si tú controlases la espada y llevases el control del combate si pero desde mi punto de vista también es es más satisfactorio sobre todo a la hora de como jugador es mucho más satisfactorio que el poder de la fuerza en ese sentido te sientes aunque puedas ser más más ultrapoderoso ser Jedi allí tienes mejores sensaciones aquí porque aunque seas y ya entro con eso aunque la gente no tenga miedo a pesar de que se le haya comparado con con Sekiro y con juegos de From Software porque este juego es mucho más accesible por supuesto que los juegos de From Software además que hay muchos niveles de dificultad a escoger yo lo juego en difícil que es el nivel digamos anterior al muy difícil por llamar de alguna manera que creo que es gran maestro Jedi y ahí el juego yo creo que es un poco el equilibrio entre ser difícil y ser accesible pero tiene momentos también muy chumos en la dificultad en que estoy jugando yo y hay ciertos jefes que yo me lo he pasado normal para porque yo lo he compartido con un colega y yo le he dicho espérate y júgalo tú que no tienes experiencia en juegos de este estilo júgalo en la dificultad más básica que es para disfrutar de la historia y no te tienes que agobiar tiene una dificultad que ya pone que es para eso para ver la historia simplemente para la gente que quiere ver la historia pero eso que el juego a pesar de de todo no es no es frustrante como puede ser un juego de From Software para la gente que que se le puede hacer cuesta arriba juegos muy difíciles no es el caso de este juego para nada no claro aquí cualquiera se lo puede pasar pero con tantos niveles de dificultad que tiene suficiente además que es un juego de Star Wars tiene que ser digamos para todo el mundo al fin y al cabo claro sí y bueno esto es un poco no sé si quieres mencionar algo más el combate sí el tema el tema de la fuerza porque en el juego el tema de la fuerza está muy bien llevado tanto argumentalmente como la propia jugabilidad que es en el hecho de que tú vas avanzando y el personaje va aprendiendo diferentes habilidades que puedes utilizar con la fuerza es muy muy Metroidvania o sea tú vas avanzando y el personaje aprende estas habilidades que puedes utilizar cuando vuelves para volver hacia atrás en ciertos planetas lo que se llama el backtracking de Metroid y de muchos juegos de este estilo eso es una mecánica que que la verdad que nunca se vio mucho en los trailers pero que en el juego está muy 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 presente eso es lo que nos ha sorprendido el juego claro sí 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 porque en el sentido de que tú avanzas en un planeta y es que los planetas son ahora que me voy a desviar un poco son muy grandes más de lo que parece más de lo que parece al principio parece que no pero tienen muchos recovecos para explorar como Metroid y tiene es de esos juegos que te invita a tú a sacar el mapa y decir a ver dónde estoy y buscar porque cada mapa tiene un 100% tiene un número de cofres tiene un número de objetos que puedes buscar y tú dices bueno pues me voy a poner a conseguir que conseguir el 100% del juego pues te tienes que sacar el mapa buscar los recovecos buscar las zonas que te digan que nos ha cedido el juego que en ese sentido en lo que es el diseño del videojuego en sí de los mapas de los planetas está muy 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 cuidado porque son son amplios no dan sensación de que de que sean pasillos ni que sea un juego muy lineal puedes volver hacia atrás encuentras caminos que antes no habías visto y en el sentido ese como estás hablando de los poderes de la fuerza lo puedes utilizar para no sé para coger lianas para parar hélices para poder saltar a una zona para todo y aquí al final según tú vas avanzando y tú vas adquiriendo ese esas habilidades pues tú ya las vas utilizando usualmente en lo que ves sin tener que enseñarte nada todo muy mecánico al final y la verdad que está muy muy bien implementado la exploración está bastante bien conseguida y es lo que dices tienen recovecos formas distintas de 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 completar lo secundario ¿no? que y con con puzzles pues combates secretos contra gente ocultos hay un poco de todo sí hay eso hay jefes secretos en varias zonas de los de los planetas te pueden atacar enemigos sorpresa eso me ha sorprendido yo cuando tú vas a una zona y dices bueno me he encontrado este enemigo pero quieto cuidado que ahí eso no estaba antes pues hay ciertas ciertos sitios donde puedes encontrarte cosas así la verdad está el respawn en ese sentido se lo ha ocurrido bastante y el progreso en ese sentido ¿cómo va? te subes experiencia para mejores habilidades con todos matando enemigos de cualquier tipo jefes sus jefes pasan las emisiones ahí es un global de todo es lo que consigues experiencia obviamente para habilidades y tal pero también consigues personalización para el personaje para el robot y para la nave y para eso lo secretario va en ese en ese sentido y también en el sentido de documentos para ampliar el lore hay una hay una cosa que me ha gustado muchísimo que es utilizar a BD1 para escanear y tú yo yo no sé no sé si tú pero yo estaba asesinado por escanear todo yo veía algún escaneable yo le daba al botón B y escaneaba luego te los describe te describe los enemigos y cosas del juego ahí está muy documentado el juego tiene un bestiario muy profundo tiene de todo tiene documentos del lore del juego eso si al que le gusta profundizar en ese tema va a estar horas leyendo porque hay un montón en el mapa está muy 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 bien sí y bueno un detalle también que recuerda bastante a From Software es el tema de bueno lo que vendría a ser las hogueras de Dark Souls ah sí también para meditar que es donde tú te curas donde das los puntos de habilidad y también al hacer esto al digamos ya lo pone claramente al darle a descansar reaparecen todos los enemigos del mapa que eso es muy 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 From Software también muy From Software cuando llegas ya una obtener experiencia lo puedes obtener o escaneando o matando enemigos o abriendo creo que también lo obtenías abriendo cofres obtienes experiencia con casi todo porque necesitas bastante experiencia para subir de nivel y en ese sentido tener que estar haciendo que reparezcan enemigos es bastante básico si quieres subir de nivel si no sería chungo la jugabilidad eso los planetas no voy a decir el número total pero mínimo mínimo hay dos los demás son sorpresas porque yo cuando llegué al final dije hostia si hay más planetas de lo que yo pensaba si yo creo que el total ronda creo que los seis planetas se dijo en su día o cinco por ahí se comentaba mínimo hay dos y eso el diseño de los planetas son muy grandes la jugabilidad quizá tendría un pero para no que sea todo muy bonito el tema de las lianas a mí las lianas me matan yo intentaba coger una y la cagada siempre intentaba hacer un salto o algo así las lianas a mí me mataron en el tema de jugabilidad por lo demás yo lo he visto todo muy sólido en ese sentido después tenía otros pero que son los gráficos pero bueno yo yo a ver yo los mayores pegos que le veo es que bueno el juego aunque esto se podría extrapolar a todo el juego es que el juego es una mezcla de muchas cosas pero que bueno que son cosas que ya hemos visto en un montón de juegos no sé si si entendéis pero bueno hay juegos que lo pueden lo pueden hacer bastante mal pero este lo hace bien claro este lo hace muy bien de hecho sorprendentemente bien y lo aplica al mundo de Star Wars que es algo que no hemos visto entonces ahí yo creo que está la clave del juego pero a lo mejor le faltaría un poco más de profundidad en cada apartado si lo desgramos por separado a lo mejor a la larga pues el tema de la exploración al final los puzzles siempre se acaban repitiendo un poco de alguna manera en el sentido de que siempre acabas usando un par de poderes que si empujar o que si atraer para avanzar y superar un puzzle o el tema de correr por la pared que siempre es muy demasiado evidente el juego te lo pone ya en la cara prácticamente y entonces en ese sentido si que a lo mejor le hubiera venido bien más profundidad porque yo creo que es un poco que fuera más profundo en ese sentido en ese sentido si se te da la razón un punto cuando el juego cuando todo lo pasa en la duración no te cansa o sea tú vas avanzando y tú vas viendo la historia y vas avanzando en los planetas y si tienes que volver vuelves y las secciones de vuelta no son demasiado extensas como las que tú haces la primera son bastante cortas o sea en el sentido en duración está muy bien equilibrado pero ya cuando si quieres conseguir el 100% una vez acabado dice yo creo que te dice hasta aquí lo quieres conseguir tienes que ser muy completista 100% porque cuando tú acabas a mí mi sensación ya lo he terminado y ya está yo lo he visto en ese sentido bueno tampoco las recompensas es eso llega a un punto en el que ya tienes prácticamente todas las habilidades y las recompensas son meramente estéticas o eso ampliar el el lore y la información que te da el juego o tener un nuevo sabre láser que hay varios está bien sí, sí hay varios colores claro es que el sabre láser se puede personalizar y bastante además bastante porque hay según tú avanzas en la historia tú consigues cofre bueno ves cofre lo vas abriendo y te van dando materiales para poder tú personalizar el sabre láser de poder ponerlo de un color poder ponerlo de que tenga un diseño determinado que tenga una estética equis por ejemplo pues tú vas consiguiendo materiales que están en los cofres y se te van añadiendo y precisamente eso esos materiales por ejemplo para que tenga un color determinado son materiales que existen de verdad bueno existen de verdad existen en el lore de Star Wars y mola mucho que tú vayas consiguiendo y tú si tú sabes de Star Wars vayas viendo que esos materiales existen y tú digas bueno se le puede poner este material que he conseguido que conozco al sable pero que tenga este color por ejemplo que está muy bien porque por ejemplo enemigos hay bastante variedad de enemigos pero sí que a nivel jugable a lo mejor hubiera estado bien que que hubiera distintas formas de acabar con ellos a veces porque a veces el juego es demasiado evidente ¿no? a la hora de de derrotar a los enemigos y eso es una cosa que que por ejemplo From Software lo enrevesa todo muchísimo ¿no? a la hora de acabar con un jefe o ya no con un jefe con un simple enemigo que te pueda aparecer entonces este juego no al principio yo creo que sí puede haber gente que se la cuesta arriba este juego sobre todo a gente que no está acostumbrada a este tipo de juegos pero una vez pasas ese esas dos tres primeras horas ya el juego va hacia arriba en el sentido de añadiendote poderes y cosas que la verdad que hacen que el apartado jugable vaya ganando sobre todo yo creo porque el tema hemos hablado del tema de la dificultad que tiene varias pues el tema de dificultad lo que es el comienzo para el que lo ponga a nivel normal quizás algún enemigo puntual como he dicho yo que se te venga un poco todo encima como he comentado ese bache si le cuesta un poco y lo supera ya es todo demasiado ya es todo muy llano es muy muy normal y por eso en lo si seguimos comparando es más Sekiro que Dark Souls porque Dark Souls tiene bastantes formas para caer con enemigos porque puedes hacerte diferentes bullets aquí lo que tienes es el sabre láser y ya está o sea en ese sentido como has dicho le falta si hubiese tenido quizás otro tipo de arma poder tú intercambiar y tal viene bien bueno entre la duración que es yo creo que es todo una de cara y otra de arena la duración que tiene que es muy de Sekiro y que tampoco puedes tener una una experiencia de yo que sé de 100 horas y hacerte numerosas build y pasarte el juego 300 veces diferente con con X armaduras armas y X cosas es más tienes un arma como en Sekiro solamente tienes la katana en Sekiro pero pero de hecho el juego es bastante claro en cuanto al progreso o sea es el juego de completar una vez pero no tienes por qué completar el juego y ya está sino para hacerte el 100% o lo que sea es bastante al menos de hacer que es a lo que quiero llegar que se suele hacer pesado esto pero digo yo lo de la duración lo pasa y ya está te lo puedes dejar ahí que a mí me ha llenado yo me lo pasé y yo estoy muy contento con él y ahí lo dejan no se te hace pesado hay un juego con el que también se le ha comparado y es con Uncharted por esos momentos de acción la verdad es que la primera hora es muy Uncharted la primera hora es muy muy Uncharted la primera hora pero luego bueno va alternando también tiene muchos momentos así y la verdad es que bueno el director de este juego es Stihas Musen que es el fue el director de Goz of War 3 que es con diferencia del Goz of War más épico y espectacular de la saga la verdad y yo creo que ahí es donde se ha trasladado esa épica ha intentado llevar un poco esa épica de Goz of War aquí y por eso se la ha comparado con Uncharted hay ciertos jefes hay momentos sobre todo la primera mitad yo diría que no es tan espectacular en ese sentido quitando la primera hora pero la segunda mitad si tiene jefes muy espectaculares muy espectaculares en ese sentido de lo que de lo que se veía en Goz of War de escala de amplitud de escenario de verse cosas caer cosas así no sé si es que para no entrar mucho en detalles acerca de personajes que vamos a ver más adelante pero que sí está presente y si yo veo una comparación en parte acertada con con lo que se puede ver en Uncharted o en Goz of War a la hora de plantear las secuencias así de acción no más películeras que yo sé que a David le cunden o no David cunden mucho ese estilo que también he visto hay momentos de plataformas de prisa y la verdad es que han hecho una mala más interesante lo de las lo de las lianas lo de poder apoyarte corriendo en las paredes ya llega un momento en que ya te hace combinar ciertas cosas por ejemplo saltar por las paredes y parar con la fuerza algunos elementos que te salen por la pantalla y seguir saltando te combina esa combinación de plataformeo y tal va muy bien eso está a mi me gusta y sin ser completistas en modo normal a cuantas horas se va la duración yo creo que de 15 horas el juego no baja ahorita por la historia saco pero acabas explorando porque tienes que volver a los planetas porque te lo pide el juego el juego también va alternando esa es otra el juego va alternando vas yendo a planetas que ya habías ido pero el juego te obliga a la propia historia a volver a un planeta anterior porque se te ha abierto una zona nueva por X motivo argumental o sea entonces de alguna manera acabas de alguna manera acabas explorando por lo menos el 50 al 70% de cada planeta aunque vayas solo por la historia y eso son de 15 horas no baja está muy bien exactamente para el completista son entre 30 y 40 horas seguro lo cual sorprende porque aquí hablábamos de que podría ser corto creo que tú mismo incluso David lo decías y yo también y no 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 para nada es un juego corto de hecho el poder de la fuerza cualquiera de los dos es infinitamente más corto que este juego el segundo el segundo es un planeta de este juego sí exactamente son de 8 horas y este juego dura bastante más de 8 horas seguro aún yendo por la historia sí no sé poder dar forza 2 prácticamente en una sentada todo podía pasar fácilmente y la verdad es que ahí yo creo que respawn es donde más bueno eso lo comentaremos después donde más yo creo que ha sorprendido a la hora de ser solvente a la hora de hacer el juego pero bueno si os queréis comentar algo más del tema jugable creo que estaba bastante claro vamos a hablar del gráfico gráfico barragénico sí pues bueno y del sonido también qué te ha parecido a ti gráficamente el juego a mí me ha gustado pero tiene luces y sombras gráficamente el uso de un rengin está muy bien hay planetas que son impresionantes sobre todo la primera hora del juego técnicamente es muy bestia está muy es muy increíble por todo lo que ocurre y hay ciertos planetas que son mejores y otros que son peores pero lo veo yo eso que tiene luces y sombras por un ejemplo yo estoy jugando en un equipo con ese y yo he tenido muchos problemas técnicos o sea caída de textura caída de frames por ejemplo animaciones cosillas que a lo mejor si se hubiesen dado seis meses más hubiese salido yo que sé en junio a lo mejor estuviesen arregladas pero en ese sentido gráficamente a mí me ha dejado bastante que desear mira yo yo a mí no me ha dejado que desear a mí me gráficamente me ha gustado porque yo creo que los planetas son bastante amplios que la carga gráfica por cierto el juego usa un real engine eso es un detalle que hay que tener en cuenta porque que no utilizas el frostbite porque respawn pasa bastante del frostbite ya en titanfall usaron el source y ahora han pasado con este el un real engine y la verdad es que hombre es un uso del un real engine que que está bastante bien ejecutado la verdad que el juego se mueve bastante bien en lo que es en escenarios amplios no hay tiempos de carga salvo la entrada del planeta y algunos momentos puntuales en los que por X motivo el juego necesita cargar no sé si es porque no ha cargado el resto del escenario o no sé a veces ocurre que de repente se queda clavado y se pone a cargar y los modelados están bastante bien las cinemáticas son muy espectaculares la iluminación es buenísima con el tema del sable láser los disparos todo lo que ocurre ahí dentro de las naves y cosas así es muy te transmite esa sensación de las películas lo que me gustó lo que me gustó mucho sobre todo son de los escenarios porque estamos hablando antes del diseño del escenario y la amplitud son la hay variedad hay mucha variedad aparte de la variedad el lo que tú ves en el escenario que tú ves que son muy amplios lo que son los fondos todo está muy muy bien cuidado en el diseño artístico muy de puta madre yo me he hinchado a a hacer captura porque flipaba porque aparte de eso de que son bastante amplios sorprendentemente que cada uno son un planeta diferente exactamente yo que sé hay alguno de de bosques y tal como es bueno Kha'Zix se puede decir porque se vio en uno de los trailers en el famoso gameplay el de Kha'Zix y luego uno de los planetas iniciales también y hay alguna zona más industrial entonces no sé se transmite mucho esa sensación y luego pues eso los enemigos también los modelados en general los veo muy bien ya digo sobre todo las cinemáticas lucen bastante bien se nota ahí el trabajo de por ejemplo había alguna alguna algunos trailers que estaban ahí ahí el tema de los modelados y tal de los personajes que a mí me me chirriaban un poco pero ya según tú vas jugando el juego estaban muy muy bien tú que crees que ha habido downgrade con el juego al revés yo creo que ha mejorado en ese sentido los trailers me chirriaba he modelado algunos personajes y ahora aquí los he visto mucho mejor y luego pues a mí lo que no me ha terminado de convencer porque también hay cosas en el tema gráfico que tampoco no me han convencido del todo el tema de de las animaciones creo que hay algunas que deberían estar un poco mejor pulidas que no responden como deberían o que hacen cosas un poco raras y en ese sentido sí que sí que se nota que este juego lo han hecho un poco en en un corto espacio de tiempo o sea responde que trabaja muy bien que trabaja muy bien pero que que este juego a lo mejor con un año más tuviera dado mejor sensación de triple A no sé si el juego es un triple A más redondo sí sí el juego es un triple A eso sin duda alguna pero que se nota que a lo mejor no está tan pulido pues yo que sé como otros triple A grandes de mercado que podríamos pensar y ahí yo creo que ha entrado un juego pues lo que comentábamos al principio que este juego se anunció hace año y medio y que yo no sé el tiempo que llevará en desarrollo la verdad pero yo no creo que lleve no creo que llegue a los tres años desde luego que no pero yo creo que llegaría a los dos años o así por ahí no mucho más la verdad y lo que han hecho sobre todo en el tema en el tema jugable en el tema gráfico al adaptar el Unreal Engine y todo esto pues bueno es muy 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 solvente pero hay cosas que se resienten como es como es el tema de las animaciones y también el tema del framerate que la verdad es que a veces se sale se notan las bajadas sí sí se nota bastante además yo juego en la versión de One X y sí se notan y si encima hablamos de la One X yo te había dicho lo de la One S sí porque ha habido muchas quejas en otras versiones en las versiones de Playstation ha habido gente quejándose pidiendo un parche que por cierto a lo mejor ahora habrá mejorado ahora habrá mejorado porque han salido unos cuantos parches que entiendo que irán a arreglar ciertas cosas del rendimiento del juego pero bueno que igualmente el juego sigue dejando esa sensación a nivel gráfico y técnico de que podría dar mucho más de sí con más tiempo yo creo que es un poco eso se han visto un poquillo obligados por el tema de que ahora salía The Mandalorian y el mes que viene será la última película sí claro han tenido que forzar lanzamientos para esta ventana estaba claro pero igualmente chapó se ha respawn chapó el trabajo que han hecho en este tiempo ha sido muy muy bueno para lo que han conseguido con el tiempo que han tenido están muy bien y luego eso en la versión de la One X pues se puede elegir entre el modo resolución a 30 frames y el modo 1080 a 60 frames porque yo siempre prefiero resolución 4K pero y ganar calidad gráfica pero bueno igualmente aún así necesita un parchecillo alguna mejora para que vaya más estable y para conseguir mejores resultados porque en el resto desgraciadamente se va a quedar así porque es el trabajo que han hecho pero bueno con sus luces y sombras como ha dicho Fenix pues no sé si quieres señalar algo más de este tema me ha sabido el gris dulce más que me ha sabido el gris dulce tiene cosas buenas pero otras que también no son tantos pero en general estoy contento con lo que he visto ¿y el sonido? y bueno en el sonido la banda sonora es muy 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 épica y está muy muy bien llevada y está muy bien colocada en cada momento muy bien el doblaje en español quizá la voz de de Carl me resulta demasiado familiar las series que estoy viendo ahora mismo pero en general el doblaje está bastante bien el típico doblaje que utiliza EA en sus juegos en español que está muy bien y y lo demás típicos efectos de Star Wars de disparos del sable láser en general yo no lo he visto en el tema del sonido yo lo he visto muy muy solvente y diría que sobresaliente sobre todo por la banda sonora está muy muy bien la banda sonora que bueno hay piezas de las películas creo que hay alguna por ahí y hay alguna que está creo que diría remixeada o un poquito cambiada para a darle ciertos matices sí ciertos toques para para el juego que son la melodía principal típica de Star Wars pero que tienen algún algún cambio y no le queda nada mal y el doblaje pues yo opino un poco igual más o menos parecido a ti la verdad está a mí me ha gustado el doblaje y hay algún cameo por ahí que mantiene la voz de alguna peli no digo más pero han sido respetuosos ahí con el doblaje al castellano también y bueno de hecho uno de los personajes es el de ya lo visteis también en algún tráiler que es Forrest Whitaker de Rogue One y y hay algún personaje más por ahí también de de las pelis que tiene la voz la voz original la voz original y y cuidado muy cuidado en ese sentido también la verdad han sido bastante bueno es que tienen que ser tienen que ser porque es Star Wars y aquí hay mucho mucho fandom que a la mínima te joden la peli como le pasó te cortas la cabeza pero 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 bueno no sé si quieres comentar algo más del juego no tiene modo online es single player total sin DLC más que le pese a ella ¿no? más que le pese a ella quizás a lo mejor un DLC a lo mejor con lo que bien que está vendiendo a lo mejor me meten a algún DLC es fácil poner un DLC en este juego mañana es un planeta y ya está no tiene anunciado pasatemporada y nada no, no, no no va a tener DLC le dijeron desde el principio que no iba a tener tiene por ejemplo que tú cuando tú si tú has reservado el juego te dan unas pinturas y algo extra sí el topo se hizo y ya está del juego claro como está la ventana de los ediciones o algo así hay varias ediciones no pero la de los ediciones incluye solo el making of del juego y skins exclusivas pues al carrer de esa edición y no hay pasatemporada y no creo que lo haya ya seguramente pues y ya entramos en las conclusiones y nos comentas que te parece la conclusión global del juego y la nota pero seguramente este juego tenga una secuela viendo bueno eso las ventas entramos con la noticia de que ha sido el juego más rápidamente vendido de Star Wars al menos en formato digital y el más vendido digitalmente no, no es que esto aquí tiene trampa esta noticia porque comentan que ha sido el mejor arranque en formato digital si no entiendo mal porque en físico si que es verdad que creo que el Battlefront 2 vendió más en físico pero claro aquí entraría el tema digital y es ahí donde donde parece que el juego ha despuntado y sobre todo a raíz de la crítica del boca a boca de los usuarios yo creo que le ha hecho tener unas ventas que Electronic Arts ni mucho menos esperaba inclusive se esperaban menos si, si de una producción para un jugador recordad aquel directivo de EA que decía que los ojos para un jugador estaban muertos por así decirlo y mira tú se ha llevado un buen la verdad es que Electronic Arts ha llevado en ese sentido un buen un buen punto a tener en cuenta y más viendo que precisamente pues ha tenido casos como pues como el Anzen o como Battlefield 5 que no ha funcionado como ellos esperaban y ahora llega un juego como Respawn de una compañía como Respawn que era una compañía que estaba en la segunda fila respecto a Bioware o a DICE ¿no? sin duda alguna vamos era una compañía de segunda fila en comparación con Apex con ellas pero claro ahora te sacan en un mismo año pues Apex como has dicho y ahora este juego y ya deja claro que este estudio pues puede hacer lo que sea o sea pueden hacer desde un shooter desde un Battle Royale hasta un juego como este Star Wars es una cosa alucinante la verdad y que le hacía mucha falta a esta licencia porque a mí me gustan mucho los Battlefront pero a Star Wars le hacía falta un juego así y historia y con peso y canon oficial está bien que haya combates de Battlefront de soldados y tropas pero también gusta ser un Jedi es una cosa de las que más gustan de Star Wars yo creo que eso sin duda y bueno si tuviesen el arte de darle a Bioware para que hagan Caballeros de Antiguas República 3 sí eso ya algún día pero 10 años no creo eso no creo tienen que terminar el Dragon Age y a ver lo que hace con el Aspen y el posible Mass Effect para terminar el Dragon Age primero tienen que empezar eso es verdad quitar el humo y empezar a hacer el juego quitar el hashtag con el que se anunció es que este juego a los fans de Star Wars es un regalo pero a la gente en general que le gusten los videojuegos es un buen videojuego que es un poco la cuestión es un poco el kit de la cuestión yo el otro día leía en Twitter que bueno que lo que tiene es que ser un buen videojuego eso ya de entrada es un poco lo que pasaba con los juegos de Batman igual que tuvo que llegar Rocksteady un poco para demostrar que como estos juegos van a hacer juegos sí, claro entonces que tú tengas una IP una licencia claro una licencia cinematográfica o de cómics o de lo que sea lo mismo que han hecho Insomniac con Spiderman también lo mismo sí, lo mismo que han cogido una buena licencia como es Star Wars que ya muchísimos años sin recibir un juego bueno Game Player y le han hecho un juego de puta madre para mí es redondo le han faltado cosas lógicamente pero está muy bien yo desde bueno desde eso desde Kotor, Jedi Academy y tal no disfrutaba tanto con un juego de Star Wars y a mí el Poder de la Fuerza 1 es un juego que me gusta Battlefront 2 y bueno el 1 también está bien de esta generación pero el 2 me parece un gran juego sin duda alguna pero este juego te deja te deja otras sensaciones mejores pienso yo como fan de Star Wars y en ese sentido a mí me han dado esas sensaciones de bueno de Jedi Academy y de juegos así que se habían perdido un poco la verdad en el tiempo que faltaba con que aunque sea un juego que sean mecánicas de muchos juegos tiene personalidad propia como para destacar y que digas hostia estoy jugando un juego de Star Wars que tiene un personaje que encima mola porque va avanzando y tiene una buena historia tiene una buena jugabilidad y al final acaba contento y que funciona claro es que es un poco eso que todos los elementos jugables funcionan de forma bastante bien está todo bien medido y por eso en poco tiempo tiene mucho mérito le lastra para mí eso que la falta de tiempo que yo creo que estoy seguro de que es por eso porque si han cumplido en lo más importante no me explico que no hayan cumplido en cosas eso como lo técnico o incluso fallos que hay que seguramente solucionarán como cosas que han pasado que se te cierra el juego que se queda el sonido clavado y los bugs así que ocurren en el juego la verdad que no llegan a joderte totalmente la experiencia pero que bueno que si ocurren si ocurren a mí me han pasado algunos y que que son fruto de eso de lo que decía un poco David de cumplir el plazo yo creo yo creo que va por ahí la cosa o sea que ese sería un poco para mí las únicas así pegas que tuviera más profundidad en lo en ciertos apartados jugables y que estuviera más pulido en lo técnico y en cuanto a a bugs y este y este tema sí básicamente exactamente igual le falta un poquillo más de tiempo para para terminar de cerrarla sí y la nota y mi nota pues le daría un 9 que casi todo lo 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 dicho que es un juego que aunque sea una licencia de Star Wars es un muy buen videojuego te lo pasas muy bien empieza básicamente y lo vas avanzando poquito a poco y te lo pasas y acabas joder y juegas un buen videojuego por mucho que sea de Star Wars tiene sus mecánicas propias y y cosillas que aunque cojan de aquí de allá pues lo hacen un buen videojuego bueno pues por aquí queda entonces este Star Wars Jedi Fallen Order ya sabéis que lo tenéis en las usodichas plataformas y que es un buen momento la verdad porque Star Wars está muy de actualidad en todos los edificios porque está todo muy bien y está de dulce está muy bien en la licencia sí sí está ahí cerrando la saga Skywalker veremos cómo queda la película pero la serie está muy bien la serie funcionando cómo que veremos cómo queda la película es JJ cero dudas con JJ cero dudas nunca se sabe lo que puede pasar pero bueno que está que está muy de actualidad y que la verdad este se ha quedado un buen año de Star Wars un buen fin de año unas buenas yo creo que es un buen juego un juego la verdad para para jugar estas navidades la verdad ver la peli ver la serie y y darle caña y darle caña sí bueno pues dejamos por aquí entonces este análisis de Star Wars Jedi Fallen Order de Star Wars de Star Wars de Star Wars y Gracias por ver el video. She's a silver lining lone ranger riding through an open space In my mind when she's not right there beside me I go crazy cause the end is where I wanna be And satisfaction feels like I'm just a memory And I can't help myself for I The one I hear her say is are you mine? Well are you mine? Are you mine? Are you mine? ¡Gracias por ver el video!